Los tribunales de DC han estado trabajando duro para garantizar que los residentes del Distrito de Columbia tengan acceso a la justicia durante la pandemia de coronavirus. La ayuda está a unos pocos clics, tanto si necesita presentar formularios, como si desea participar en una audiencia a distancia. El sitio web de los tribunales de DC ofrece ayuda interactiva para rellenar los formularios. Comience en la página de inicio. Haga clic en Servicios y luego en Ayuda con formularios en línea. Haga clic en el tipo de ayuda que necesita. Esto abrirá una nueva ventana del navegador. Puede comenzar de inmediato o crear una cuenta que le permitirá guardar su trabajo y volver más tarde. En varias páginas, puede chatear en vivo con un representante de los tribunales de DC para obtener ayuda. La mediación del Tribunal Superior también está disponible a distancia. Visite la página del Tribunal sobre el coronavirus y haga clic en Mediación para obtener más información. La mayoría de las audiencias del Tribunal Superior están abiertas al público. Usted puede unirse a ellas usando una aplicación de videoconferencia que se llama WebEx o por teléfono. Hay mucha información en el sitio web de los tribunales de DC sobre cómo unirse a las audiencias remotas del Tribunal Superior. Si usted es una parte de un caso y necesita información sobre cómo participar, haga clic aquí. Si no puede acceder a WebEx desde su casa, hay sitios remotos alrededor de la ciudad que puede utilizar para acceder a las audiencias. Si desea encontrar información sobre una audiencia específica del Tribunal Superior, haga clic aquí. El sistema e-access se cargará en una pestaña separada. Por favor, tenga en cuenta que e-access solo está disponible en inglés. Para obtener ayuda en el uso del sistema, la guía del usuario está disponible aquí. Complete el paso de seguridad. Entonces, podrá buscar un caso por número de caso o nombre de la parte. El sistema le mostrará cuándo y en qué sala se va a ver un caso. También le mostrará el nombre del juez que preside. Entonces, vuelva a la página de información sobre las audiencias a distancia. Desplácese hacia abajo hasta las hojas de consejo en PDF y descargue la segunda. Se abrirá en una pestaña separada y le mostrará los números de acceso y los enlaces directos de WebEx a los procedimientos que se están llevando a cabo en las diferentes salas del tribunal. Puede utilizarlos para escuchar o ver una audiencia. Hay folletos y hojas de consejo en varios idiomas disponibles para descargar. Los servicios de interpretación también están disponibles a distancia para las audiencias o eventos del tribunal. Póngase en contacto con la oficina de interpretación para solicitar un intérprete. No comparta las audiencias remotas del Tribunal Superior en vivo o grabadas mediante la retransmisión o la difusión en directo. Tampoco se permite grabar audio o video de audiencias remotas ni tomar fotos de las mismas. El sitio web de los tribunales de DC se puede acceder en dispositivos móviles. Y la aplicación gratuita DC Courts está disponible para teléfonos iOS y Android en las tiendas Apple App y Google Play. La ayuda siempre está disponible en el sitio web de los tribunales de DC o por teléfono. Póngase en contacto con la oficina del secretario correspondiente o llame al número principal para obtener ayuda.